Ok, la movilidad no puede ser, pero yo toco, entonces su mente ya se prepara, en el aire, en el estomago no me lavais con aire Y ahora, si me matais con aire, por lo muy fuerte que estais, el aire por dentro se mueve y os da un chungo Por lo muy fuerte que estais de ahí, estas mejillas, las mejillas, las mejillas son unas bestias pardas Ok, bien, entonces, vamos a ver, toco 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bien, todo el rato, todo el rato, todo el rato ¿Lo tenemos? No, vale, ahora, el compañero, imaginaros Un poquito más flojo, ¿vale? O más fuerte, más fuerte, más fuerte, vale, vale, ahí está bien, ¿ok? El compañero no sabe cuánto duele y cuánto endurecido estáis, entonces nosotros tenemos que decidir un poco la dureza ¿Lo tenemos? ¿Se agarra del paro o del golpeo que no está en el puño? Sí, fíjaros, la productiva, arriba Que se golpea con esta parte ¿Qué ponte ahí con el paro? Cuando yo agarro las espadas, las espadas tienen que tener uno o dos puños Dependiendo de lo largo que sea Uno o dos puños de margen ¿Ok? La paro no se haga así ¿Ok? En la película es así ¿Vale? La realidad aquí ¿Por qué? Porque esta es la que va a mantener fijaros ¿Ok? Uno, dos, dos ¡Fu! ¡Vamos! Trabajad con el compañero y disfrutadlo, por favor, que yo tengo muchísimas ganas